De hecho, justo has hablado de la ley Mordaza, que efectivamente está en este acuerdo, también estuvo en el anterior, y se propuso una reforma que no salió adelante porque tanto Esquerra como Bildu lo considerabais insuficiente. ¿Qué puntos considerabais insuficientes y, sobre todo, qué consideráis necesario para derogar la ley Mordaza o para derogarla, digo yo? Sí, pero al final no son ya tanto puntos que considere Euskal Herria Bildu o RC o cualquier otra formación política indispensables, sino que responden un poco a la voluntad expresada por los movimientos sociales y por la calle. Y lo mismo pasa con la reforma laboral que con la ley Mordaza. Cuando desde el gobierno, los agentes del gobierno decían que había que derogar la ley Mordaza, lo decían vinculándose, o sea, la ley Mordaza o la reforma laboral lo decían vinculándose a lo que habían sido las protestas en la calle. Entonces decíamos que se respete eso, que se respete esa lectura de la calle, de los movimientos sociales y populares y sindicales para que se haga. No que nos vengáis con una reforma descafeinada, sobre todo porque en ese momento no valía eso de es que es esto o nada, y porque había capacidad y fuerza para desde la izquierda hacer aquello que nos habíamos comprometido a hacer, que era derogar la reforma laboral, derogar la ley Mordaza. ¿Y en qué aspectos era la ley Mordaza? Pues en los que verían incluidos en esa reforma, digamos, parcial y aquellos que decidieron dejar de lado, como tenía que ver con las devoluciones en caliente, que tenía que ver con el uso o empleo de materiales de disturbios como las pelotas de goma y en algunas otras cuestiones. Decíamos, bueno, hay mayoría política de izquierdas para llevarlo a efecto, hagámoslo ahora, porque no sabemos lo que va a pasar después. Y por desgracia el tiempo nos ha dado la razón. El 23 de julio no ha arrojado más mayoría de izquierdas, sino que ha arrojado un panorama más incierto donde hay que contar con fuerzas que no se ubican en el campo de la izquierda y que por tanto van a hacer más difícil esos avances. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo las posiciones que hemos hecho siempre. Al final, Euskal Herria Bildu es criticada sin ambajes y por la derecha y eso es verdad que no nos molesta, pero nunca podrán decir de nosotros que no anticipamos cuáles van a ser nuestros movimientos. Nosotros a la gente, cuando le pedimos el voto, le decimos lo que vamos a hacer y lo que vamos a defender. Y es lo que hacemos luego milimétricamente, casi al detalle, en nuestra acción política. Nosotros vamos a seguir defendiendo la derogación de la ley Mordaza tal como lo piden los movimientos sociales. Vamos a seguir defendiendo que todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2012 de Rajoy que quedaron colgados del alambre se recuperen y vamos a seguir defendiendo la ampliación de derechos y libertades.